Música Tengo el rato libre, pariente Yo, Tommy, tenemos luz verde Tengo el rato libre El jefe me dio la luz Pero le dice Música Tengo el rato libre, pariente Me dio la luz verde Voy a bajar el rinfe Y también es imposible Son mis vacaciones Tengo grandes aparacciones Los ojos son muy fuertes Y los ojos me dividen Afrika y sus zapatos Va paseando en el Ferrari Y con perritas hermosas Siempre llevan a jugar Música Aunque no lo quieran Te consigo todo Los cinco continentes Pero se ha aventado solo Cinco sonaletas Que con por lo mejor solo Amigos del imparcial también Me dicen eso Solo viene el suyo chiquito Paso en China y me he parado En casinos se ha apostado Y todo arido se ha ganado Dice Y para bajarnos un brazo Deja y vuelvo Se miramos Un beso y bienvenido Pues aquí es para ti Seamos Y con perro Son los bienes camaradas Y para que me hacemos Y esto ni dejas me van ¡Chico! ¡Te sesiones! ¡Ai! Aunque no me crean, he comido estreno tenis Y por allá en New York personalicé mis tenis En grandes restaurantes, fracidos y en el que me dio Me gusta delegarme, yo soy de panadana fino Vivir un sorrisito Gucci, risco y tonto de abuelo Gucci Y de todos los japoneses, he probado el mejor sushi Las mejores barras me hacen más de una gran Las mejores marcas, las museo de Roderick Por allá en los camos, en Conjunio y Mazán Leje con el estrés, la playa es un buen lugar Y en mi fiesta soy de todos, los tres manos y el recono Orecitas de Playboy, saben que a todo le adoro Y pa' pasar un rato, ya te vuelvo a ser mirando Es un rato y soy bienvenido, pese a que es paralisiado Yo y mi culpa eres de gordo, somos fieles camaradas Y pa' las velas de vos, que son ideales de banda Aquí está bien, no hay vaan Ya te vuelvo a ser mirando Un segundo Gracias.